¿Quién vivió, quién vivió en estas casas de ayer? Viejas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad Con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi Y brillantes con oro de sol, y hoy sumisos los veo esperar La sentencia que marca el avión, y allá va sin rencor ¿Cómo va el matadero, la rey sin que nadie le diga un adiós? Se van, se van, las casas viejas queridas, de más están Han terminado su vida, llegó el motor y su horror Se van, se van, cuando acuesta su cruz Como las sombras se alejan y espuman, ante la luz Se van, se van, las casas viejas queridas, de más están Se van, han terminado su vida, llegó el motor y su horror Se van, se van, se van, se van, cuando acuesta su cruz Como las sombras se alejan y espuman, ante la luz Se van, 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 se van